La de la piscina... ¡Oye, Nelly, espérate ahí! ¡Mira! ¡Mira, me voy a poner en la cama! ¡Espérate ahí! Pincando limones para jugar ya conmigo, pico. ¡Eduany, pero mueves! ¡Espérate rápido! ¿Y la Nelly no ha venido para acá? No, yo no soy de Asaica o para acá. Mira, cuando ya llegue le vamos a decir que... ... uno yo voy para la piscina, te vamos a llevar y la familia viene todo para allá. Si ella quiere ir para la piscina, le vamos a decir que ella no busca 500 pesos. A probar. Ay, ven, 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 ven. Daneris, muchachos, y tú, siéntate. Hola, Daneris, ¿y tú cómo te va? Bien. Oye, Daneris, mira. Una de la piscina. ¿Tú quieres ir? Sí. A mí me encanta siempre la piscina. Pero si tú quieres ir, te vamos a poner una piscina. Que nos busque 500 pesos. Si quieres ir. Pero mi mamá no me dejó cuarto. Mi mamá está trabajando y es para pagar mis estudios. Ay, pídele cuarto a la gente. ¿A qué que está la gente? O pídeselo a tu mamá que es para la escuela. Yo no le puedo engañar a mi mamá. Ah, pues. No le voy a engañar, entonces voy para la piscina. Está bien, yo lo voy a conseguir, a ver. Tú eres buena, pues. Ve, bócalo. Mi mamá a mí me ponen, pruebas para yo hacer lo que yo quiero. Si no lo consiguen, mira, no, va para la piscina. No la llevo, aporta. Pero, ¿y tú piensas que tú vas a ir a esa noche? No, espera. Que tengamos algo bueno para muchas veces. Bueno, yo no sé qué voy a hacer porque la gasolina sube, todos los días sube. Y me dicen que va a subir demasiado la gasolina. Dígame, niña. Señor, usted no tiene 10 pesos por ahí, ¿para qué vamos a ver? Oye, niña. Oye, niña. Yo me levanté a las 7 y media de la mañana y estaba aquí. Fui a Macoría a vender un paquetico de hierro, un saco de hierro que tenía. Y pensaba que estaba como yo lo vendía antes, lo vendía a 6, a 7. Ahora a 3 pesos bajó, lo que hizo fue 220 pesos. ¿Tú sabes lo que es? Oye, niña. Nadie se ha hecho rico dando. Así que usted no tiene papá o su abuela que le dé algo. Porque yo mismo no tengo nada. Mira, yo que Macoría hice 220 pesos con lo que yo hacía 550. Y lo traje de pan ahí para el negocio. A ver si vendo 100 pesos desde la noche. Está bien. Gracias, entonces. Ay, Dios mío. Tanta poeta y tanta poeta que me consiguieron. Y si yo no lo consigo, 500 pesos no me van a llevar para la piscina y yo quiero ir. Porque ninguna de mis amiguitas me hacen caso, menos que no sean ellas dos. Seguramente ya lo consiguió porque tienes rato para allá. ¿Vamos a caerle atrás? Vámonos. Uno, dos, tres. Me faltan como dos pollitos. Lo están comiendo los hurones. Tú vas a ver. Me lo están comiendo los pollitos. Lo tengo que trancar. Hola, Ángela. Hola, Danieli. ¿Cómo está usted? Yo, bien. Ángela, ¿tu papá está aquí? Sí. Pues tú me puedes un favor. Dime. De decirle que me empreste 500 pesos. ¿Qué? Que yo se lo pago. A usted, a mi papá no le tienen que estar viniendo a pedir cuartos. Que a usted no le tiene que dar ninguno cuarto. Ven, Ángela, hámese el favor. Yo no le voy a decir nada porque usted a mi papá no le tiene que venir a pedir cuartos. Ángela, ven que lo necesito. No me importa. Si usted vaya a pedirle a su papá, o su mamá, o su abuela, pero aquí a nadie de mi familia le venga pedir cuartos. Ángela, pero yo te hago el favor y a ti porque... No me importa. Nadie aquí se ha hecho rico dando, que tú venga a pedir cuartos. Como si fueras con unos hechos ricos dando. Mira viene donde es. Dame los 500 pesos. Lo conseguiste ya? No lo has conseguido todavía. Yo he hecho todo lo posible. Mira, por Dios, por Diosito, cacho. Tú no consigas los 500 pesos. Tú no vas a ir a hacer. Ah, por no va. No va. Mira, media hora tiene para que consiga los 500 pesos. Si no lo consigan media hora, no va para la oficina. O si no, no vamos a la... No, no vamos como quiere y ya se queda y no lo consigue. Yo lo voy a conseguir, pues Diosito. Diosito, oye. Bueno, ya te ahora lo queremos. Y si no lo trae, no va para la oficina. Ya lo sabe. Te quedas aquí planta, mira. Ok. Vámonos de aquí. Ya hay solas. Mira, yo quisiera que no consiga los 500 pesos. Porque no la llevamos nada para la oficina. ¿Y tú pensás que te lo voy a llevar? Estoy siendo la oficina. Pero que ella te queda acá, ¿eh? Ay, señor, ayúdame, por favor. Que yo quiero ir para la oficina, por Diosito. Mire, señor, ilumíneme, por favor. Para yo conseguir esos 500 pesos. O mándemelo, por favor. Hola, señora. Hola, niña. Usted no tiene 500 pesos para que me lo dé. ¿Cuánto? 500. Tú no pira ni a 5, ni a 500. Por ahí ven acá. Por una hija mía que tú fueras para yo darte 500 pesos. Venga, señora. Buena vagamunda. ¿Y qué frecuras son esas, eh? Usted tiene. Pero usted no tiene que ver. Si yo tengo ese dinero mío, buena fresca, atrevía. Usted lo que no atrevía. Váyase por ahí, buena niña. Usted está loca. Dice 500 pesos. Pero con 500 pesos voy yo 5 veces ahí colmada. Esa muchacha está loca. No sigue contando mi dinero. Díaz, si yo necesito ir para la piscina con mis amigas, te vamos a poner una pesca. Que no busque 500 pesos. Si quieren. Pero mi mamá no me dejó cuarto. Se lo voy a quitar. No, 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 no. Uy, niña, espérate ahí. Mírenme, yo me he puesto la leva. ¡Ey, niña, espérate ahí! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Espérate ahí, yo tengo 100. ¿Qué es lo que pasó? Está detenida, está detenida. ¿Qué es lo que pasó? Mi billetera, mi billetera me la cogió. ¿Mi billetera? Por favor, yo solamente quería un minuto. No, lamentablemente el caso tenía que acompañarnos. Niña, ¿por qué tú hiciste eso? Y yo te dije que no podía darte dinero. Porque a mí me obligaron fuera. Vamos a darle una oportunidad, Comando. Pero con una condición, Comando. ¿Cuál condición? Porque ellas están haciendo lo mal hecho. Sí, yo sé. Si nos dice la verdad. Tú dijiste que te obligaron. Si nos dice la verdad. Y nos lleva donde quien te mandó. Fue peligro de duende y están para allá. Pues venga. Vamos, Comando. Pero ¿por qué tú haces eso? Como quieran que sean ellas que te enviaron. Tú tengas que hacer eso. Porque yo no tengo sus amiguitas. Y ellos me dijeron que si yo hago lo que ellas me pidan. Que yo vaya a ser sus amigas. Y me iban a llevar a pasear con ellas. Comando, una lesión, vamos. Eso es un abuso. Porque ya saben que ellas son menores. Están abusando de su noblecia. Aprovechándose de ellas. Sí, Comando. Pero mi billetera. ¿Y si usted no había aparecido ahí? Por eso mismo. Que aquellas dos son las malas. Porque ellas no pueden aprovecharse de esa niña. Camina, vengan. Vamos a darle una lesión, Comando. Están aprovechando de su noblecia. Y es menor que ella, Comando. Ay, mira a la policía. Y con Dan Nery. Mira, Comando. Ellas dos. ¿Ellas dos? Oh, pronto. Llegamos a mañana, Comando. ¿Qué le puedes dar? Se paran ahí una vez. Se paran. Hola, Dan Nery. ¿Y tú qué haces para ti? ¿Y tú? Están arretadas las dos por lo que hicieron. No disimulen. No disimulen. Ustedes están arretadas por nada. ¿Qué pasa esto? Mi monedero. ¿Y quién no me lo robáis a ti? Ustedes dos. Ustedes están abusando de ella también. Están aprovechando de ella también. Dan Nery, pero... Ustedes me traten mal. Además, que le compren los pesos y costos. Y que le busquen dinero. Y no me... Permiso, niña. Y mandándoles a robar a los pobres infelices. Porque ustedes no saben cómo el otro se gana el dinero. Pero eso no se hace. Ustedes tienen que hacer amistades sin ningún interés. ¿Por qué ustedes se aprovechan de ella? ¿Por qué ustedes se aprovechan de esa niña? ¿Por qué ustedes hacen eso? Eso está mal por ustedes. Tienen que acompañármela porque están presionadoras. No, 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 no. Comando, mire, comando. Denle un chance. Son niños, humedad. Al fin, humedad que son niños. Y necesitan. Quizá las condiciones de vida de su padre, como sea. Denle un chance, comando. Yo le voy a dar una lesión a ella. Miren. O ya te hacen caer del caso, entonces. Claro, comando. ¿Te puedo retirar? Claro, muchas gracias. No se van entre ustedes y miren. No hagan eso, que eso está mal. Está bien, comando. Y mucha grasa. Miren, le voy a dar una lesión. No hagan eso. Tienen que hacer amistades sin ningún interés. El robo no es bueno. El robo es lo que trae la cárcel, la muerte o una herida o algo. No pueden ser eso porque eso se ve muy feo. Ustedes son niñas, jóvenes. Ah, pues está bien, mami. Yo no voy a hacer eso, bueno, ninguna. Y ninguna pueden ser eso. Dese un abrazo ahora para que sean amistades. Y ya, esa es la lesión, oyeron. Amistades sin ningún interés. No, bien. ¿Quieres jugar, nene? ¿Nom, tú, sayo? No, no, no.